Hoy nos movilizamos acá a Plaza de Mayo a entregar un petitorio en la cual creo que hoy es un día clave. Como dijo la señora Vidal, le dio 48 horas al empresario Melengo para que defina la situación de los trabajadores, que se haga cargo de la situación o que haga un paso al costado. Como bien dijo la señora gobernadora, que haciendo un paso al costado el señor Melengo se va a hacer cargo del gobierno. Bueno, hoy es el día clave. Hoy necesitamos llevarnos la solución y llevar tranquilidad a nuestros hogares. En nombre de la corriente sindical, el movimiento socialista de los trabajadores. Estamos acá con el compañero Alejandro Bodar, con el compañero Sergio García, con nuestros compañeros estatales, trabajadores de la salud y con nuestra corriente de trabajadores docentes, entre otros luchadores. Compañeros, yo quiero decirles que lo de ustedes es heroico, porque de verdad ustedes lograron instalar en el conjunto de la población que es una lucha justa la de Cresta Roja. Y no era fácil, porque con el corte y con las decisiones de lucha que tuvieron, ellos intentan tirarle la población encima diciéndoles que no tienen que cortar a los que van al aeropuerto, que no tienen que hacer no sé qué cosa los que cruzan la calle y discuten que hay oposición de derechos. Y ustedes, compañeros, por la lucha sistemática, lograron que la población no entre en la trampa del gobierno de decir que tienen que limpiarlo de la ruta. Por eso no los reprimen. No los reprimen porque la fuerza de ustedes no se la permite. Por eso la patronal tuvo que salir a dar explicaciones. Por eso el gobierno está nervioso. Quiere terminar con esta molestia que le significa la lucha de Cresta Roja. Y nosotros tenemos que aprovechar esa fuerza para que triunfe Cresta Roja. Porque es verdad que se vienen las fiestas. Es verdad que nosotros no podemos permitir que 5.000 familias se queden en la calle. Pero ellos tampoco tienen margen. Porque la sociedad optó la lucha de Cresta Roja a pesar de ellos. Entonces no se avanza porque el gobierno no se ocupa. Ni se ocupó el de Cristina, ni se ocupa el de Macri. Y nosotros le tenemos que decir, si no hay solución privada, entre comillas, como quieren hacer ellos, tiene que haber solución del Estado. Que el Estado pague los salarios. Que el Estado reabra la fuente de trabajo. Que el Estado se ocupe de la situación de las familias. Que después de todo este tiempo va a tener serios problemas. Y que el Estado reabra Cresta Roja para hacer trabajo para todos los comedores del país. Sobraría los lugares donde colocar los pollos de Cresta Roja. Y eso le tenemos que ir a exigir al Estado. Porque ellos se tienen que ocupar. Basta del verso de la patronal. Basta del verso de los gobiernos. Acá, como dice la Constitución, que ellos defienden. Hay que defender en la fuente de trabajo. Y si los empresarios se borran, la burocracia se borra, el Estado se tiene que ocupar. Nada más. Así que venimos del día miércoles en lo que es el aeropuerto. Haciendo un campamento en el cual estaban muchos compañeros de nosotros. Hoy se han quedado ahí y nosotros vinimos para este lado. El campamento se va a levantar siempre y cuando hoy nos llevemos la solución. Que sea inmediata. El señor Macri dijo, cuando él ha ganado o iba a ganar, dijo que él en 5 minutos resolvía la situación de Cresta Roja. Ya hace varios días que asumió y hoy todavía no tenemos una respuesta. Con esto no quiero decir ni que no hay en contra de nada. Pero necesitamos hoy llevarnos la respuesta inmediata de lo que es la fuente de trabajo y todos los días que tenemos a cobrar. Hoy nos vimos abocados a movilizarnos nuevamente a Casa Rosada para presentar un petitorio al señor Presidente de la Nación. Hoy se cumplen las 48 horas que dictó la resolución la jueza. Comunicada a los trabajadores por el Vice Ministro de Trabajo de la Nación. Lo que pedimos es una solución inmediata a este conflicto que garantice la continuidad laboral. Y la tranquilidad de neta fecha para poder pasar unas fiestas en paz y en tranquilidad como nos corresponde. ¡Aquí la gente que está la Nación!